con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy la presente legislatura tiene la oportunidad de seguir abonando con la justicia en nuestro país y velar por los derechos y la integridad de nuestras niñas. Es poco creíble que debamos reunirnos aquí para votar por el desafuero de un compañero diputado acusado de delitos verdaderamente atroces e inhumanos. Durante la actual legislatura, mucho hemos trabajado para erradicar y sancionar con determinación la agresión sexual contra las personas menores de edad, porque lastima gravemente la integridad física y emocional, así como su seguridad para convivir en nuestra sociedad. Como diputada federal, vocal y miembro de la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, solicito a ustedes compañeras y compañeros diputados, votar con conciencia y apego a la ética. Somos nosotros quienes hacemos y reformamos los ordenamientos jurídicos que sirven para la correcta impartición de justicia. No podemos permitir que un privilegio político entorpezca los procesos y las indagatorias judiciales. Muchos de nosotros hemos estado ya aquí en esta tribuna, clamando justicia y respeto a los derechos de nuestra niñez. Y hoy los invito a votar con congruencia y firmeza. Durante los trabajos que realicé estos tres años en la Comisión de la Niñez y la Adolescencia, me encontré con cifras inaceptables. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, mil setecientos sesenta y cuatro menores de edad son víctimas de delitos sexuales por cada cien mil. De mil casos de abuso, solo se denuncian ante la justicia cien casos. De esos, solo diez van a juicio y de ahí solo uno llega a condena. Escuchamos números, pero los invito a reflexionarlas. Hablamos de miles de vidas distorsionadas por mentes criminales y enfermas. Las sanciones no son suficientes para poder compensar el sufrimiento que viven por año las víctimas de estos delitos. Y peor aún, debemos recordar que la mayoría de los casos, los menores de edad, víctimas de delitos de abusos sexuales, son doblemente víctimas. Primero, por el abuso y después, por las múltiples amenazas por parte de sus agresores. Esto es una verdadera pesadilla. Es importante dejar en claro que en este recinto nadie tiene derecho de acusar de culpable al diputado Huerta Corona. Él tendrá la oportunidad de demostrar su inocencia, pero no ante este pleno, sino ante las autoridades judiciales. Sin embargo, al escuchar las declaraciones de quienes imputan responsabilidad al diputado, podemos escuchar dolor, la maldad y la humillación. Mi conciencia me dicta que mi obligación moral es votar a favor de eliminar el puero de Huerta Corona y permitir que la justicia actúe ante las acciones graves y perturbadoras que se le imputan. Estimadas y estimados compañeros, en este recinto se revisan las leyes que dotan de derechos, protegen y salvaguardan la vida e integridad de nuestra niñez. Sin embargo, no es suficiente lo que se hace. Tengamos condiciones, debemos de tener condiciones de seguridad y cuidar a quienes más lo necesitan. Debemos de actuar como se debe. El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano será congruente, apoyará la aprobación del dictamen, porque la lucha por garantizar justicia para nuestra niñez, no será condicionada por el fuero de ningún ciudadano, de ningún diputado, porque el fuero acaba y expira, pero justicia y la verdad es la que permanecerá en el tiempo. Es cuanto, diputada. Muchas gracias, diputada Contreras González. Gracias. Gracias.